Ya, ahora sí. Chicos, como les dije la semana pasada, los sábados vamos a hacer esas técnicas, vamos a hacer esas técnicas técnicas, y los domingos vamos a aplicar, ¿ves? Vamos a hacer todo, todas las técnicas, pero el movimiento, ¿ves? Todas las técnicas de movimiento deben estar todas con el cinturón. Ya saben, pantalón bien arriba, el cinturón pasa abajo y agarre el cinturón, ¿ves? Bien, ahora sí. Dicho eso, vamos a comenzar a calentar un poquito, ya un poquito más vamos a estirar, todavía calentaron, ya estaban corriendo, vamos a estirar un poquito más, y vamos a continuar con las técnicas en movimiento, ¿correcto? Bien. Ahora sí. ¿Todos entienden? Espérate un poquito. ¿Quieres que ha agarrado esta cinta? No sé, que hay gente que está aquí. Lo vamos a hacer aquí. ¿Lo vamos a ver? Lo vamos a hacer aquí. ¿Qué es el daddy? ¿Qué es el daddy? ¿Qué es el daddy? Es no así, no hay mariposas así, padrán. Son así. No, las mariposas no son así. Son así. ¿Qué es el daddy? Son así. Yo también. ¿Cómo se hace más mariposas? Mariposas, mariposas, mariposas. 有人 de ingresos y mariposas. ¿Qué es el daddy? ໃ ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Dónde le pía! ¡Ahí está! Ahorita va a bajar la fila, ahorita va a ser una de las casas. Ani va a venir. El primo ahorita va a venir. Hola, hola, cogemos. Ahorita va a venir, Manny. Ya le llamé a... ¿De verdad? ¿De verdad? Ya va, pues yo voy a llevarlo. ¿Para mover la mano? ¿Cómo? Sí. No me acercó. ¿Ya? No me acercó. ¿Qué? ¿No? Ana. Sí. Uf. ¿Un brazo? Noooo. Eh. Abajo. Ana. ¿Dul? Sí. Abajo. ¿Tú? Ya. ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! 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 ahí, ahí tiene que llegar vamos ay, qué bonito qué bonito quiero algo que voy a buscar para echarme la cabeza mica hacia atrás hacia atrás hacia atrás el pie tirado hacia atrás exacto, ahí agárrate fuerte, fuerte bien vamos, mica, trabaja los otros tienen otra clase siga, siga, siga vamos ahora, cambien de pierna vamos, cambiamos de pierna bien, izquierda mira cómo le está haciendo a Rafaela mira bien bien, bien Rafaela bien 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 así que le está haciendo la detrás vamos la va a hacer respira más rápido más rápido más rápido bajo No me voy a caer. Ya, pues la molina está mejor. Vamos. 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 Siga, 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 siga. Vamos, siga. Ahora sí. Cambiamos la zona, vamos. No, pues ahí no va. ¿Por qué lo cambian? Ahora. Ahora le toca a ella. Ahí no más. Puños, fuerte. No, no tanto. Ahí nada. Trabaja. Muy bien. Ahí. Bien. 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 Tras. Vamos. Bien. Trabaja. Bien. Ya. Bien. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dance. Si, Vas a patear y tú vas a defender. ¿Sí? Exacto. Todavía es ahí. Comienza. Comienza tú. Te quedas ahí. Te quedas ahí. Listo. Palma, tú. Palma, tú. Patea. Eso. Cambia. Palma, tú. Te dale. Cambia. Dale. Bien. Bien. Vamos acá. Cambia. Dale. Bien. Acá tienes que apuntar. ¿Ya? Aquí. No apuntas a la cabeza. Apunta acá. Después me la vas a volar. Vamos. Dale. Palma. Dale. Eso. Palma. Eso. Eso. A ver. Ya. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí. Sí. Túmero. Vamos. Vamos. Más rápido, más rápido. Sigan, sigan, sigan. Hasta que les salga la otra mano. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. 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 Más rápido.